la reforma agraria y ahí hablábamos con don Rafael, hablábamos con don Jack en INDAP quien nos apoyara, en fin, era todo un conjunto y don Rafael también hombre que también era el que cabezaba la reforma agraria, por supuesto nos escuchaba, pero era más o menos el mismo discurso del presidente Frey que ahí aquí, paso a paso y piano a piano, se llega a contar entonces, bueno, entendíamos y así fue avanzando y el proceso, la verdad que para mí ese fue un proceso demasiado corto primero, claro, como decía con el presidente Frey, en forma más pausada con el presidente ayer, con quien también tuvimos la oportunidad de reunirnos junto con don Jack Chancellor, que fue ministro de agricultura en esa época y también le planteamos lo mismo, pero ahí la reforma agraria se aceleró y por supuesto que estaba el problema de los recursos porque como el campesino hay que entregarle todo y Chile no está el Estado no estaba preparado para hacerlo, digamos, en forma tan rápida porque se requiere plata para todo, y ahí, bueno, se siguió avanzando se expropió y estábamos bien, porque es una reforma que realmente llevaba a que la tierra se trabajara y el logán que teníamos era la tierra para quien la trabaja, porque los agricultores, ¿qué es lo que hacían? primero, ni siquiera vivían en el campo, ellos eran profesionales, vivían en la ciudad y al final tenían, digamos, como parcelas de agravos los fondos y no estaban explotados debidamente, por eso que la reforma agraria fue donde había grandes extensiones inexplotadas, donde había injusticias donde se estaba explotando el campesino, eran los predios que primero se habían expropiado y donde estaba bien explotado, por supuesto que iba a ser un estudio más acabado y en definitiva, yo creo que la reforma agraria posibilitó que miles de campesinos, yo no leí tanto de la broncanía, digamos pero lo que dice don Jack me parece realmente una situación lamentable lo que pasó con el sector del Mapuche y seguramente lo que hoy día está pasando tiene que ver con una reforma agraria inconclusa y aquí hubo abogado después, en el tiempo de la dictadura, que se hicieron rico en la zona de Rancagua, el abogado, que después fue de Patria y Libertad se hizo rico con los juicios de retrocesión significaba que se iba a los tribunales para recuperar la tierra para los agricultores y por supuesto que los tribunales que eran afines también a la política de la dictadura aceptaban los juicios y la tierra se devolvía y un caso me tocó ir a hablar con un coronel de Rancagua diciendo que después el fondo tanto me decía mira, yo soy coronel y no tengo casa porque ahí pasó que la tierra se le devolvieron y la parte donde estaban las casas se le dejaron a los campesinos las casas nada más con un pedacito de sitio dijo yo como coronel y no tengo casa y a ustedes le están dejando las casas, ¿qué más quieren? pero le estaban devolviendo toda la tierra al anterior dueño y le estaban dejando un pedacito de terreno donde estaban las casas es decir, la verdad es cosa que era una injusticia inmensamente grande la contra reforma agraria por supuesto que trajo el individualismo el egoísmo, ya todo lo que no era afín o como se dice apto para los fines de la dictadura era desincentivado las cooperativas fueron desincentivadas el cooperativismo sufrió el embate de la dictadura y al final subsistieron porque Dios es grande y porque además somos porfiados como lo hemos porfiado nos tratan de votar y nos paramos todo lo que era asociativo vino con la dictadura a retrotraerse porque en definitiva no eran afines a la dictadura y el sindicalismo también se nos eliminó la ley sindical campesina se nos eliminó el financiamiento y seguimos vivos, ahí estamos en ese momento eran tres las confederaciones del tiempo del presidente Frey la Confederación de Libertad la Confederación Ranquil y la Triunfo Campesina después surgieron otros incluso uno de derecha Provincia Agraria Unida que la formaron los empresarios para sus intereses también entonces el tiempo pasó volando fueron seis años de reforma agraria y una reforma agraria inconclusa que en definitiva los campesinos que fueron parte de ella vivieron la transformación todavía hay campesinos que la tienen y han progresado y han salido adelante pero ¿cuántos son? una minoría porque la tierra volvió a las manos anteriores y de qué manera ya en distintas razones sociales yo fui nacido y creado en Requino en un fondo, en una hacienda que tenía 400 hectáreas todo el de riego resulta que hoy día esas 400 hectáreas estarán en las mismas manos pero ya no era una sola razón social sino que el caballero como era muy católico tenía como 11 hijos por lo tanto 11 razones sociales si el día de mañana hubiera reforma agraria tendríamos 40 hectáreas o menos de 40 hectáreas porque cada hijo tiene se dividió a las 400 hectáreas en los 11 hijos y por lo tanto no habría posibilidad de hacer una reforma agraria tendría cada uno menos de 30 hectáreas esa fue la viveza y los requisitos que usaron para prevenir que en el futuro hubiera un gobierno que quisiera hacer una reforma agraria pero hoy día estamos conmemorando 49 años de un proceso como digo que fue una transformación de la estructura donde apuntó a hacer justicia y dignidad a los campesinos creo que conmemorar esto es para nosotros motivo de satisfacción de orgullo y algo que nos llena de alegría de poder conmemorar algo que para nosotros fue la tierra para la que la trabajaba y un proceso de dignificación de avance y de crecimiento como persona hoy día el campesino yo creo que es igual que todas las personas no se diferencia de un campesino de una persona en la ciudad también la educación hoy día también los campesinos están llegando a estudios superiores técnicos y universitarios creo que todo eso también lo posibilitó ese mismo proceso que en definitiva permitió que el campesino creciera bien a un horizonte distinto y hoy día estamos en una posición mucho más dijera yo de avanzada que lo que tuvimos en la época cuando éramos explotados como esclavos como se dijo por algunos los expositores muchas gracias muchas gracias por tu testimonio Enrique a continuación va a hacer uso de la palabra Alberto Valdés economista agrario de la Universidad Católica de Chile y autor de una vasta obra sobre estos temas después lo va a complementar Patricio Crespo de la Sociedad Nacional de Agricultura que aún no ha llegado tiene la palabra Alberto ¿Para conectar esto? Bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación y muy especial estar en compañía de participantes tan especiales como Jackson Shore y Rafael Moreno en este proceso yo tengo no es un enfoque histórico yo voy a hacer principalmente algunas interrogantes y voy a presentar algunas cifras voy a partir tengo un powerpoint corto más a continuación pero primero yo creo que en los 60 yo diría que la reforma agraria era inevitable o sea había ambiente político había fuera del partido conservador probablemente general incluyendo la jerarquía de la iglesia católica había entonces la reforma agraria venía y había que hacerlo la pregunta para mí era ¿qué reforma agraria hacer? y ¿de qué escala? y ¿cuáles eran las opciones de organización de la reforma agraria? ¿no es cierto? entonces ahora me pregunto ¿cuáles eran como los principales argumentos para la reforma agraria como yo los veía en los 60? no me quiero resumir a la encomienda y la historia porque la agricultura ha ido evolucionando y las haciendas cambiaban a fondo había un cambio grande en la agricultura no era tan estática pero de todas maneras había cosas muy importantes a mí me parece que uno me voy a centrar en cuatro uno era la dependencia que recibe el inquilino del patrón el inquilino tenía que vivir en el campo porque no había la infraestructura no había caminos casi no había transporte público estaba muy aislado entonces había una situación muy con dependencia mal sana digamos del patrón porque no había un mercado laboral bien desarrollado digamos parte era un tema de falla de gobierno no había comunicación colectividad caminos entonces el inquilino estaba ahí y no podía vivir en un pueblo por ejemplo ir y volver a trabajar eso da una dependencia muy complicada segundo con motivación redención social de campesinar digamos ingreso dignidad eso indudablemente se ha planteado era indudable ahora la reforma agraria 65-70 se focalizó exclusivamente en el inquilino excluyó a los voluntarios excluyó a los enferinos excluyó a los pequeños propietarios hasta 70 como yo lo interpreto excluyó a los mapuches a no ser que fuera parte de un predio digamos expropiado entonces aquí es una pregunta interesante porque según el estudio del SIDA que se mencionó antes los inquilinos representaban aproximadamente un cuarto de la fuerza laboral agrícola y no eran los más pobres 25% había los voluntarios los farinos y estaba la agricultura familiar campesina y según las cifras que había del mapa pobreza la mayor pobreza era la agricultura familiar campesina no eran los inquilinos entonces es un tema que no digo que los inquilinos estaban bien pero Chile era un país muy pobre en los 60 el ingreso per cápita era un nivel como 1300 ridículamente bajo había mucha pobreza rural entonces había pobreza indudable en todo el área campesina el inquilino era un segmento que relativamente no era el que estaba peor y como digo el orden de un cuarto tercero yo creo que había desde un punto de vista político digamos interés de captar el voto campesino se me diga mirando ya las elecciones del 70 en las elecciones anteriores el candidato el presidente Salvador Allende había tenido un alza enorme en los votos etc entonces el voto campesino iba a ser muy importante y entonces un planteamiento claro era disminuir el poder político de los patrones en el voto ahora yo creo que eso se exageraba ya en el 65 como dijo Jack en el 58 se había cambiado la ley electoral y se estableció la cédula única fue un cambio enorme en los patrones de votación de los campesinos la derecha bajó drásticamente su participación o sea ya ya ese factor había disminuido ampliamente el cuarto el tema de producción y aquí y aquí quisiera que se puede proyectar aquí lo tengo perdón primero como un poco de historia aquí lo que quiero que presento aquí presidente digamos hasta el 40 y lo que tengo a la derecha es la tasa anual de crecimiento del pigma agrícola digamos como se mide digamos la producción y aquí vemos se me diga que en general había un crecimiento bajo lento la gran crítica era que desde la segunda guerra un día más o menos o la depresión de los 80 había un crecimiento lento y había algunos accidentes de repente como Ibañez por ejemplo que subió bastante Alessandri bueno a la derecha se tuvo el terremoto todo el mundo un problema de financiamiento un problema de infraestructura feroz el promedio de crecimiento en la reforma de Freire del orden del 3.8 en Bajo Allende una caída drástica trepitosa y luego viene la dictadura digamos y vemos entonces crecimiento 6,2 2,7 8,5 entonces el 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 crecimiento significativo de la agricultura chilena comienza después no durante la reforma agraria el crecimiento comienza más o menos a partir como del fin de los 70 se me diga esto es la evolución del PIB en pesos constantes digamos a través del tiempo y ustedes ven ahí entonces el gran cambio de los 80 en adelante ahí fue cuando la agricultura realmente mostró lo que podía ser había habido periodos antes bastante dinámicos algunos quizás habrán leído Chile exportaba trigo a California digamos o sea habían sectores bastante dinámicos digamos pero este entonces en términos de producción otra la evolución muy brevemente no voy a hacer historia pero aquí se ve claramente la magnitud fue una reforma masiva en proporción de la superficie agrícola se dirige ustedes ven llegó al 53% y se aceleró mucho en la época del presidente de Yende no hay duda partió con cualquier reforma grande más lenta fue agarrando vuelo digamos bajo Frey y que se avanzó muchísimo y fue muy muy fuerte en la época de Yende en términos de causales de expropiación ustedes ven que domina tamaño sobre 80 hectáreas dominó no hay duda pero también había administración ineficiente digamos en la época del presidente de Yende fue también un factor y curioso que había bastantes predios ofrecidos por los dueños porque ante la perspectiva de ser expropiado con compensación imparcial etcétera había muchos que estaban listos para entregar la tierra ofrecer la tierra a la escuela ahora en mi opinión en mi opinión quiero dos dos observaciones del proceso en general con la perspectiva que da la historia porque todos somos capitanes de prueba no hay duda pero habían algunos que eran anticipables uno es la tesis de que la agricultura era ineficiente porque los predios eran grandes esa fue una tesis de Cepal de Previch yo creo que fue un gran error y la planteó para toda América Latina para Argentina Brasil todos todos los agricultores eran diferentes y el resto de los humanos era inherentemente ineficiente yo creo que fue una tesis que la adoptó la reforma agraria en una época de Frey que desconoció un tema que en mi juicio es fundamental que es qué estamos pasando con los incentivos para la agricultura Chile después de la depresión de los 30 la guerra de los 20 inició un cambio de política económica drástico se fue cerrando la economía fue aumentando la protección industrial fue controles del tipo de cambio también pago inflación controles de precios y entonces el 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 conjunto el impacto de las políticas económicas no agrícolas las más fuertes sobre la agricultura eran políticas macro eran políticas de tipo de cambio es el precio más importante para la agricultura la política de protección industrial entonces la economía es un sistema de incentivos relativos si ustedes le prometían digamos aranceles enormes para el sector manufacturero etcétera me voy a meter a invertir en la agricultura para qué porque tengo un sector protegido garantizado entonces se produce un flujo de recursos de capital mano de obra y empresarial muy importante que no se no se interesan en la agricultura se fija y crea crea mucho una una pérdida del potencial yo creo que en ese sentido las reformas del del final de los 70 tuvieron muchos problemas pero la reforma al final de los 70 y comienzo de los 80 dieron un cambio drástico que hoy día es común en política económica yo creo que nadie de lo que se hizo de los 80 hoy día se consideraría radical en esa época era apertura del comercio exterior aranceles bajos a la producción disminuir la producción industrial eliminar controles de precios eliminar restricciones de exportación etcétera y un tipo de cambio que no se subvaluara y eso el sector agrícola es lo que se llama en la jerga economista muy transable entonces afecta mucho los precios internacionales y el tipo de cambio sobre la rentabilidad en producir para exportación como también para competir con los importables entonces la agricultura después de los 30 y los 40 tuvo un gran sesgo anti exportador implícito no un impuesto de importación como Argentina fue implícito y este sesgo lo hemos estimado y las publicaciones están disponibles para lo que quiera durante más o menos 20, 30 años un sesgo que equivalía a un impuesto implícito de 30% de valor agregado a la agricultura en comparación a qué en comparación a las políticas actuales si hubieran regido a las políticas actuales la agricultura habría tenido un valor agregado de 30% mayor eso tendría que haber cambiado drásticamente el mercado de tierra la inversión en la agricultura el empleo los salarios agrícolas etcétera yo creo que en ese sentido el diagnóstico de asentas a mi juicio fue muy limitado miraron una cosa muy sectorial no miraron la economía como un todo entonces yo creo que en ese sentido es una situación importante importante y el segundo segundo punto el modelo de asentamiento y ceras hemos tenido con Rafael Moreno un pequeño intercambio en algunos diarios por ahí yo creo que fue un gran error y por qué lo digo porque era un error anticipado en los 60 yo insisto que es muy parecido al cojo soviético yo trabajé en la soviética fui muchas veces es muy parecido y tenía un problema inherente de incentivos entre la parcela y el colectivo y con un manejo muy en vivo en general pero en general los sistemas cooperativos en agricultura no funcionan casi en ninguna parte y eso yo me acuerdo que en el año 71 había unos visitantes muy especiales especialistas en la república en los socialismos reales Alec Knoe y Horvath y me acuerdo que en unos seminarios dijeron ojo con la agricultura ha sido el sector más difícil en la economía socialista es muy difícil de manejar no se presta para esa gran armonización como puede permitir el sector servicios el sector de de manufacturero etcétera entonces yo creo que había un problema de diagnóstico un segundo problema de diagnóstico se planteó que era transitorio pero llegó el 70 y ahí seguían los asentamientos así que no fue tan transitorio ya habían cumplido muchos de ellos su etapa de transición que más de dos años de transición la reforma de la iglesia lo hizo cortito y empezó a dividir rápidamente entonces no era la tierra tan trabaja de formar propiedad privada no se no se en la época del Frey yo tengo entendido que había un gran debate ideológico entre a diferencia del discurso de la campaña que se pensaba que a 100.000 propietarios agrícolas dijo el ministro Sibeli un gran debate de qué tipo de propiedad tener un modelo de propiedad privada a lo que muchos tecnologías se ponían y era natural estaba un poco en el ambiente en la época o un modelo de cooperativo y de granjas grandes entonces ahí hay un tema muy complejo y había nociones a mi juicio yo creo que había nociones de por ejemplo pequeños agriculturas pero con un esquema cooperativo para insumos ventas de productos créditos tecnología un poco el modelo que en Israel no el kibbutz de otro mundo pero el del Moshav uno de los dos Moshav tiene justamente eso son propiedades que lo maneja cada uno y después pero está muy bien organizado el conjunto para donde hay grandes economías cercanas entonces el la para terminar mirando a futuro que nos dice las tendencias de estructura agrícola en los países ingresos medios e ingresos altos creo que es donde debemos mirar la tendencia es clarísima a medida que los países son más ricos los campos el tamaño de los campos aumenta nos guste nos guste hay una tendencia fuerte lo vemos no solo en Estados Unidos es clarísimo para que decir en Argentina todo el centro y sur de Brasil Australia Nueva Zelanda etc eso es muy fuerte entonces ahora por otro lado pueden organizarse la empresa agrícola de diversas formas tiene que haber mucha flexibilidad y yo no entiendo bien cómo era el modelo qué proyectaba el modelo respecto a flexibilidad tiene que haber mucha flexibilidad para comprar vender arrendar mediería sistemas etc para poder integrarse a un mercado más abierto que es mucho más exigente en normas técnicas que requiere más capacitación etc y donde pueden haber grandes ventajas a lo mejor de tener acceso a servicios financiero tecnológico etc que la agricultura así individual no tiene la tendencia entonces es un cambio drástico de donde va la agricultura en términos de estructura agraria a la que se percibía en los 60 y creo que ahí está cómo se ajusta y entonces el tema es bueno el rol de la agricultura familiar campesina Chile tiene un INDAP muy bien organizado es costoso pero está bien es una política social importante como proporción de la producción en el sector familiar campesino bajando en casi todos los países en Brasil es clarísimo tengo los datos es en Chile etc sin embargo es una fuerza de trabajo importante hay niveles de ingreso bajo la política pública tiene que apoyarlos indudablemente pero el grueso del crecimiento yo creo que no en ese sector muchas gracias agradecemos la interesante exposición le ofrezco la palabra ahora a Raúl Aravena dirigente nacional de la Confederación Nacional Sindical Unidad Obrero Campesino de Chile tienes 20 gracias buenas tardes a todos yo voy a referirme tres o cuatro puntos uno de ellos tiene que ver con el trabajo la agricultura como trabajaban tanto los agrarios los campesinos y eso lo que hacía Enrique Mellado de sol a solo era cuando se empezaba el trabajo había que estar el trabajo cuando salía el sol había que estar en el trabajo y se salía del trabajo cuando empezaba a entrar el sol pero significaba llegar donde se dejaban los apelos y todo eso llegaba y ya para y ya los caballos había que tener velas alumbrar el pie del caño metido en el barro en el invierno porque se hacía todo entonces los niños estaban sacando los dos cienes y las escuelas eran en el caso mío eran dos veces en semana para los niños y eran los niños chicos los que se cargaban de bajariar que llamaban ahí descargar tiran las carretas de los jueces y eso casi no se despagaba y además existía el inquilino pero existía el voluntario que era otra persona más que tenía que estar para todos los tiempos de siembra y cosecha entonces había que tener gente ahí entonces ya iban ahí estaban los meses azul los que llevábamos nosotros porque el salario era mínimo no alcanzaba para comer y eso había que hacerlo con las cosechas y por tanto que eso significaba que ahí hay gente que trabajaba de comerciante y eso es lo que le dan crédito a 50% en el periodo de llegar a la cosecha y cuando llegara la cosecha se llaman todo entonces yo trabajé en eso y por lo tanto lo puedo decir uno ve la agricultura ahora y uno ve la agricultura de esos años y por supuesto que no existían las bobas de bobas no hay nada solo que hay y las heladas y todo eso andaban pies fuera y las botas por su lado entonces esos eran los niveles de vía entonces los colectos prácticamente no funcionaban entonces y para ir a un colecto estaba lejos de donde se vivía entonces ahí hay que irse con el papá y ahí hay que hacer las entradas a las 6 de la mañana para irse a caballo y en la noche llegaron a las 10 de la noche a la casa esa era la forma de vía y los meses azules que eran los meses que se había miel la idea de comer fiel para tomar té el té no se conocía se conocía el té de higo que se llamaba en ese tiempo o de trigo o de quirinka esa era la que había no se conocía entonces los niveles de pobreza eran el máximo además nosotros éramos 11 en la casa entonces cuando salió el gobierno con la ley de realizando el sindical que fue un punto fundamental para la reforma agraria y el éxito posterior la organización y la disciplina organizacional que eso permitió de que hubiera disciplina para después para la producción por lo tanto lo que se organizaron primero en sindicatos y negociaron esto permitió una mejor procesamiento de la reforma agraria esa es la experiencia que tengo en ese sentido entonces ¿qué significa este proceso? que primero había que saber leer que escribir para estar organizado y nosotros éramos 150 trabajadores y no tenía 25 trabajadores que se hubieran leer para organizarse y más más para que ustedes sepan en ese tiempo estaban los doctores y solamente había dos personas en la hacienda que podían leer la letra para entender las letras entonces los niveles de empobrecimiento era enorme entonces cuando llega la organización sindical fue muy importante porque me dio negociar discutir prepararse formación hicimos también capacitación acuatización entonces máxima ahí se llegaba al primer año pero al primer año básico con niños no hace punto no existía también que pasaba dos veces a la semana al pueblo más cercano entonces y era una hacienda que tenía dos mil hectáreas y tenía miles de ganado y miles de cabezas de ovejas y miles de hectáreas de trigo que se sembraron o sea no era pobre pero eso era la situación que nosotros vivimos entonces cuando vino la reforma agraria ya para nosotros fue un punto muy importante porque no